La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, o FDA por sus siglas en inglés, aprobó un nuevo método de detección del COVID-19 que solo requiere un poco de saliva. Los expertos la califican como una prueba rápida muy prometedora. Esta prueba que solo requerirá un poco de saliva no necesita los reactivos e hisopos que han estado limitando la realización de pruebas a gran escala en este país. Su implementación realmente marcaría un antes y un después en esta crisis sanitaria, asegura este médico. Según algunos expertos, la demora en los resultados de las pruebas PCR ha ocasionado una mayor propagación del virus a nivel nacional, ya que muchas personas asintomáticas no cumplen con la cuarentena mientras esperan sus resultados. Al momento de no saber lo que está pasando en el campo, en cualquier comunidad o en Estados Unidos, la planeación de salud pública y los casos que se tienen que hacer se disminuye, lo cual hace mucho más fácil que el coronavirus pueda atacar a muchas más personas. En los estados más afectados por la pandemia, la duración puede ser de hasta 15 días. El hecho de tener retrasos en esto simplemente hace que sea mucho más difícil poder controlar lugares donde están teniendo mucho más condiciones para tener el coronavirus que otras. Estos resultados inmediatos permitirían un mayor control entre los profesionales de la salud y otros empleados considerados esenciales y que se encuentran más expuestos al virus. El hecho de tener la prueba rápida nos va a facilitar mucho más el hecho de saber qué es lo que está pasando en la comunidad de una manera mucho más eficiente. Al momento que nosotros tenemos este tipo de pruebas y lo podemos utilizar a gran escala, ayuda mucho a entender cuál es el panorama y tener una planeación estratégica futuro de lo que está pasando con el coronavirus. Los investigadores de la Universidad de Yale, creadores de esta prueba rápida, aseguran que será mucho más económica que otras y que debería estar disponible para personas con o sin síntomas a un costo máximo de 10 dólares en los laboratorios privados.